Música Cuénteme, cuénteme cuántos tramos se están construyendo aquí 10 10 tramos? Si Hay un cuaderno que se construyen Con que, con que medidas están aquí? Aquí cada, no tenemos específicamente la medida de cada quien ya porque Dependiendo de los bolsillos de los que agarran en esta mercadería Ok, pero los materiales que se utilizan? Si Playgo Y partones Ok Que medidas se están tomando pues de cara de evitar incendios? Aquí se toman todas clases de medidas, de tramo a tramo son dos metros de distancia Ya, tenemos barriles llenos de agua, los cerros de arena Y la distancia de una sala de venta a una bodega son de 15 metros Yo no lo tengo de 17 metros, pero son 15 metros lo que nosotros siempre le damos A partir de cuándo ya empieza a venir la gente? A partir del sábado ya comienzan, los dueños de tramo pues ya empiezan ellos a estar aquí atendiendo a su gente Porque aquí es la sede central y aquí se distribuye a nivel nacional Ya comienzan ellos ya a recibir pedidos para mientras, la DAE da los permisos Para mientras que? La DAE, ya, da los permisos de venta Que día se van a romper los juegos y vamos adelante Atender al cliente ¡Gracias! ¡Gracias!